¡Ay, taquera llama Opa! ¡Opa Tapini! ¡Taquera llama Opa! ¡Opa Tapini! ¡Taquera llama Opa! ¡Opa Tapini! Opa te enseñamos nao, osa casa tambor Opa te enseñamos nao, oro de entorno Opa te enseñamos nao, oro de entorno Opa te enseñamos nao, opa te chapi Siguí balotá vos un dono se ribón Y tarabas vi a lograr, puro patadón mirar Siguí balotá vos un tata que me está Y tarabas vi a lograr, duro patadón mirar ¡Ay, taquera llama Opa! ¡Opa Tapini! ¡Taquera llama Opa! ¡Opa Tapini! ¡Taquera llama Opa! ¡Opa Tapini! ¡Tos cada chico! ¡Opa Tapini! ¡Carga con granada! ¡Opa Tapini! ¡Catapila chame grande! ¡Opa Tapini! ¡Miria lumbanda! ¡Opa Tapini! ¡Tula a la famana! ¡Opa Tapini! ¡Serán de la famana! ¡Opa Tapini! ¡Táfón se boten para pasar! ¡Opa Tapini! ¡Táfón se boten para pasar! ¡Opa Tapini! ¡Badita prima lula! ¡Opa Tapini! ¡Que traje, que traje, que traje, que traje! ¡Opa Tapini! ¡Corita falsa! ¡Opa Tapini! ¡Toré mi paso! ¡Opa Tapini! ¡Toré mi paso! ¡Opa Tapini! ¡Tenemos que grite! ¡Opa Tapini! ¡Tú, tú, tú, máfia! ¡Opa Tapini! ¡Candela grrrrr! ¡Opa Tapini! ¡Caliente, caliente! ¡Opa Tapini! ¡Diqui, diqui, maneras de él! ¡Opa Tapini! ¡Susaturas con su bel! ¡Opa Tapini! ¡Diqui, diqui, maneras de él! ¡Opa Tapini! ¡Susaturas con su bel! ¡Muchaensive! ¡Mucha su caneco! ¡Opa Tapini! ¡Mucha frega pagón! ¡Corita patroniza! ¡Caliz! ¡No顎 ставas! ¡Mucha cut STOPACO! ¡Calzilla FlML! ¡Mucha colopacos! ¡ şeylerpolitik sucos! ¡Ay, ¿dái que traje, que traje, que traje! ¡Opa Tapini! ¡Dito conosco! ¡Opa Tapini! ¡Dista que traje, que traje, que traje! ¡Opa Tapini! ¡Diya checklist! ¡Opa Tapini! ¡Opa Tessinha Bosna! ¡Va Tapini Pasturo! ¡Opa Tessinha Bosna! Opa, te enseñamos na Opa, te enseñamos na Si gui balotamos un conoce de vos Que tarabas vía no dren Puro opa da dominan Si gui balotamos un santa que me está Que tarabas vía no dren Puro opa da dominan Hay ta que llamo opa Opa ta pili Ta que llamo esta opa Opa ta pili Ta que llamo esta opa Opa ta pili Tos cada chico Opa ta pili Carga coa grana Opa ta pili Cada pila xabi grani Opa ta pili Miri alumbanga Opa ta pili Tu la jalapamara Opa ta pili Serenta pa guarda Opa ta pili Como se voltei pa pasar Opa ta pili Como se voltei pa pasar Opa ta pili Batitxa pi maluna Opa ta pili Que taras, que taras, que taras Opa ta pili Corita pa surar Opa ta pili Tore mi fa sol Opa ta pili Tore mi fa sol Opa ta pili Tendemos ya gritei Opa ta pili Suzu mafia Opa ta pili Candela grrrr Opa ta pili Caliente caliente Opa ta pili Iki diki maneras deo Opa ta pili Su chatur esco so beo Opa ta pili Iki diki maneras deo Su chatur esco so beo Opa ta pili Parecoy, parecoy, parecoy Patrón